¡Buenas noches! Julio Bebione está con nosotros y él no necesita mayor presentación. Lo que sí es que tienen que estar bien pendientes de su conferencia aquí en la ciudad de Miami porque será un cambio del cielo a la tierra. Bueno, esperamos todos, ¿verdad, Julio? Bueno, ¿cómo estás? Encantado de verte otra vez. Igualmente, para nosotros siempre es un privilegio. Julio, ¿sabes qué? Hemos venido en esta mesa, hay mucho lamento. Claro, claro. Mucho lamento. Y seguramente con razones. Sí, las hay. Además, es como una tortura constante para los venezolanos y muchos latinoamericanos en cualquier rincón de la región. Hay demasiados agobios. En Venezuela en particular no hay ni siquiera una pequeña rendija de alivio que tú digas, bueno, por lo menos tenemos comida o por lo menos tenemos seguridad o por lo menos tenemos libertad. No hay nada a lo que ellos puedan aferrarse como para encontrar fe y esperanza. ¿Tú nos puedes ayudar con eso? Bueno, el pedido es grande. Yo sé. Solo te puedo decir, y esto no es pan para el hambriento, porque el pan para el hambriento es darle la razón y ver qué podemos hacer ahora. Pero es una solución que va a llevar a que el hambre se radique. Y es, veamos que estamos aprendiendo de esto, hagámonos cargo de los cambios que hay que hacer, entendiendo que toda modificación real requiere un cambio de conciencia y que el cambio de conciencia no es inmediato. Y esto es un tirón de orejas quizás para muchos venezolanos. Quizás no los que están sufriendo. El que está sufriendo hay que ayudarlo ya. Sí, sí, sí. Pero hay muchos que no están sufriendo y que pueden hacer algo y que no están haciendo demasiado. Digo que están haciendo algunas cosas inmediatas, pero no lo que hay que hacer, que es cambiar la conciencia. Hay que estar dispuestos, como hacía esta señora, desde el lugar en el que esté, de hacer lo que su conciencia le pide hacer, aun cuando sea dificultoso, aun cuando no quede tan bien y aun con la valentía que a veces creemos no tener. Pero el cambio de conciencia no ocurre porque conversemos algo diferente. La conciencia cambia cuando la acción cambia. Entonces hay que ver qué podemos hacer diferente. Estamos en Miami. Yo me acabo de mudar a Miami. ¿De verdad? Sí, me acabo de mudar a Miami. Y no solamente me he mudado a Miami. Vivo entre Maracaibo y Caracas porque estoy en el Doral. Es verdad. Entonces estoy muy cercana de la realidad venezolana. Sí. Y veo que todavía muchas de las razones que ha llevado al conflicto, que es la falta de conciencia al país, todavía la veo presente en muchos venezolanos. Entonces entiendo que el que se queja porque está sufriendo es una queja válida. Pero el que se queja sin tener razón para esa queja debe hacer el cambio de conciencia. Y el cambio de conciencia va desde ver qué hacemos por el país diferente y ver qué hacemos nosotros como parte de ese país diferente. Siempre recuerdo que la corrupción y las malas mañas que se ven allá arriba están también acá abajo. Por eso han permitido que eso ocurriera. Es así. Entonces, mientras aquello cambia, porque eventualmente va a cambiar, veamos qué hacemos aquí. Entonces, bueno, a eso, a ver, no vamos a hablar del tema venezolano en decir a la tierra, pero sobre eso va. Fíjate, la mayoría de las soluciones las tenemos como desde el cielo, ¿no? Es decir, decimos, bueno, deberíamos, pero están ahí arriba. ¿Qué tal si buscamos maneras posibles de hacer que eso que son soluciones reales, son las soluciones en las que yo creo que son reales, que son cambio de conciencia, son soluciones, vamos a llamarlas espirituales. O de conciencia, las hacemos efectivas con los cambios inmediatos posibles que nosotros podamos tener a partir de acciones diferentes. De alguna manera, todos sabemos que el amor es lo que nos hace falta, pero no todos estamos tan dispuestos a amar. Porque será eso, Julio. Bueno, es cultural también. Y esto no estoy tirando, no estoy regando culpas o haciendo irresponsable a la gente. En realidad no lo sabemos hacer. Somos nuevos en esto. Y creo que estamos en un momento muy interesante donde no nos falta la posibilidad porque la dificultad está en todos lados. Ayer hablaba con otra periodista, yo no recuerdo con quién, pero hablábamos de Miami. Y el regalo de Miami, especialmente para los inmigrantes, es la dificultad. O sea, tú llegas a Miami y lo primero que te vas a encontrar es una dificultad. Aún cuando vengas con dinero para invertir, aún cuando vengas porque tu familia está... La dificultad está allí. La dificultad es un gran regalo. ¿Por qué? Porque a partir de la dificultad podemos modificar lo que no estaba bien, podemos abrir los ojos a lo que los teníamos cerrados y podemos descubrir algo más. La dificultad, ese es el propósito de la dificultad. Incluso en el peor momento de la vida nosotros tenemos que agradecer. Bueno, a ver, sería muy optimista poder agradecer, pero por lo menos darnos cuenta que lo que nos está pasando no es contra nosotros. Lo voy a poner de una forma poética. Yo te diría, la vida confía tanto en la persona que recibe la dificultad que por eso se la pone. Porque si no sería como un dios muy loco diciéndonos, te voy a dar más de lo que puedes tolerar. Entonces, así como pienso que la dificultad nos hace grandes, también pienso que a veces la dificultad tiene muy mala prensa y la escapamos. No queremos tener dificultad. Y cuando llega la dificultad decimos, bueno, hubo un error, que es lo que piensan muchos venezolanos. ¿Quién cometió este error? Bueno, empezando por reconocer que lo cometimos entre todos y que la dificultad nos está mostrando algo. En la historia de la humanidad, la dificultad ha creado rumbos nuevos para muchos pueblos. A partir de la dificultad es que ha habido una renovación social, política, económica. Entonces, volviendo al tema venezolano. Es cierto, perdón, pero nosotros nunca queremos ser la generación que tenga que hacer la transición, sino la generación que reciba el nuevo país. Ahí está. Y esta es la conclusión de esto que estoy diciendo. A ustedes, para abajo y para arriba, estas generaciones, digamos, nosotros estamos en el medio, pero están las que vienen, que les va a tocar, y las que están arriba, que están perdiendo lo que creían seguro. Les va a tocar sembrar una semilla cuyas flores quizás no vean. Pero nos toca eso. A ver, a mí me ha tocado hablar de espiritualidad en un tiempo, bueno, ahora me creen más, pero antes nadie me creía. O sea, hace 20 años, cuando yo empecé a darme cuenta de estas cosas, me tocó sembrarlo. Entonces, me hubiera acomodado algo más práctico y que fuera creíble, pero no, en aquel momento me encontraba con la dificultad de un pueblo, un público que veía las cosas diferentes. Entonces, también les toca eso a ustedes ahora. Tenemos que hacer una pausa. Lo vi. Un ratico más con nosotros. Lo vi, lo vi, lo vi. Intuición. Regresamos luego con la parte final ya del programa y Julio Bebione.